Es la vigésima edición de la fiesta del Armado, es una edición importante, una de las fiestas con mayor cantidad de ediciones de la provincia de Entre Ríos y Santa Elena preparándose como todos los años. Es una fiesta netamente del pescador deportivo, del pescador de la ciudad, del pescador de la zona, así que preparándose en todos sus aspectos. ¿Qué nos puede contar con respecto a la fiesta en detalle? Bueno, la fiesta se realiza el sábado 10 de noviembre, el viernes 9 hacemos todo lo que es inscripción y bajada de lancha, y después la fiesta tiene como sorteo principal dos embarcaciones, una con motor, 150.000 pesos en órdenes de compra en premios, y después va a haber sorteos toda la noche en la cena individual y todo lo demás. Empieza a las 8 de la mañana, termina a las 3 de la tarde, va a haber grupos musicales, va a haber show en la costanera, y a la noche la cena con la entrega de premios. ¿Requisitos para participar? Bueno, es por trío, es decir, hasta 3 personas, el costo de la inscripción en este momento es de 5.000 pesos, y bueno, después tiene todo lo que es la embarcación con toda la reglamentación que es lo que exige Prefectura, y después inscribirse hasta sábado 7 de la mañana se pueden inscribir, a las 8 es la alargada de embarcaciones. ¿Algunas recomendaciones para quienes participen? No, que vayan el día antes, pueden probar, pueden buscar la zona de pesca, y bueno, después ir a disfrutar y pasar un buen momento, que para eso estamos preparando toda la costanera y toda la ciudad para recibirlos. Bueno, así como esta fiesta, muchas fiestas en el mes de noviembre, ya también adelantando lo que es la temporada de verano, ¿no?, para Entre Ríos. Sí, sí, tenemos un mes de noviembre bastante movido con las fiestas, se viene la fiesta del arroz, la del asado con cuero en Viale, la del asado y la galleta en Gualeguay, seguramente me voy a estar olvidando alguna, pero son muchas las fiestas que tenemos en este mes, y también las fiestas deportivas que empiezan a partir de ahora y de aquí a lo largo del año, con las fiestas de pesca. La pesca es uno de los productos más importantes que tenemos en la provincia, entre ríos, surcada justamente o rodeada por dos importantes ríos, con pesqueros de gran relevancia a nivel nacional e internacional, como lo de Santa Elena, y donde estamos muy orgullosos de que venga la gente a practicar pesca deportiva.